Bueno señorita, levanta el talón, levántelo Oiga, pero si no ha empezado la película, usted está loco Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad Y si me levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad Y si me levanto el pollerón, entonces se me ve la verdad Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Niños, se acabó la película Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Ay, se fueron las luces Ven acá, plácate loca Yo pagué mi boleto y quiero ver la película Oye, ¿qué te pasó, loco? No veo nada Si levanto el telón, si levanto el telón, si levanto el telón, se me ve la calidad Y si me levanto el telón, si levanto el telón, se me ve la calidad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Y ahora, ¿qué hacemos a lo oscuro? Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Ay, ya lo vieron, lo sabían Arriba el telón